En las últimas sesiones estamos asistiendo a un duro correctivo en el mental precioso, en el oro, el valor refugio por excelencia, cercano al 10% en muy pocos días. Pero no nos engañemos porque esto no significa nada. Se trata de una violenta corrección de muy corto plazo dentro del océano alcista de fondo. Solo hay que mirar el gráfico semanal de largo plazo para ver cómo los mínimos y máximos crecientes siguen ahí y cómo simplemente se trata de una corrección mínima tras una subida cercana al 80% desde los mínimos de 2018. Existe otra zona de soporte en el entorno de los 1.800 dólares que se podría poner a prueba en los próximos 10 semanas, pero en cualquier caso lo importante es que estamos ante una fase de ajuste, una fase de reacción proporcional a las fuertísimas subidas acumuladas desde los mínimos de marzo de este año. Al fin y al cabo, a toda gran subida, más tarde o más temprano, siempre le sigue su fase de ajuste o fase de reacción.